un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiochronos.com.co la emisora que toca el alma bienvenidos a mentiras de la biblia sigue creciendo la audiencia muy amables muchísimas gracias a las personas que comparten este programa y que no solo lo comparten sino que también se toman el tiempo de investigar y empiezan a publicar una cantidad de cosas muy bien felicitaciones de verdad a aquellos que se les quitó la venda de los ojos y empiezan a darse cuenta del engaño del dogma bueno alguien me escribió para ir regañándome usted y respeta la fe usted y respeta la iglesia no no hay respeto a nadie y no puedo ir respetar a algo que no merece respeto la iglesia no merece un respeto como lo impone mucha gente porque simplemente la historia nos muestra los desatinos de la iglesia el abuso de la iglesia la ignorancia a la iglesia la imposición por la muerte por los homicidios asesinatos violaciones para que la gente creyera en dios eso no es de respetar pues bueno bienvenidos los creyentes que llegan a cuestionar este programa no hay problema conste que no invito a nadie a escucharme no hay mensajes no hay oiga venga que le voy a leer la palabra del señor escuche la salvación de su alma no usted viene aquí solito por sus piecitos por sus manitas usted acepta entrar al infierno así que bienvenidos pues bueno hemos hablado varias cosas le recuerdo a todos los oyentes que usted está en este programa bajo su libertad bajo su responsabilidad que lo que estoy haciendo aquí es lo que dijeron que hiciéramos desde siempre lea la biblia eso hago leo la biblia pues bueno que no les gusta mi forma de hablar que se molestan que se calientan que se indisponen pero cuando termina el programa y vencen el miedo de ir a abrir la biblia porque hay mucha gente me escriben y me dicen desde que lo escucho usted tengo unos sentimientos cruzados encontrados me insultan me tratan de lo peor me amenazan que me van a hacer que me van a quemar que bueno todo lo que usted se imagina entonces la gente después de que escucha el programa se queda mirando la biblia ya en la casa no y empieza a ver la biblia como con una duda ya no le tiene la confianza siente miedo y si ese tipo está diciendo la verdad y está leyendo la biblia y si yo leo eso que va a pasar y sin embargo vencen el miedo hay gente que no lo ha vencido pero cuando vencen el miedo y van y empiezan a buscar y empiezan a leer y se les quita la venda de los ojos no pueden dormir y duran como una semana con una zozobra y más de una semana con ese algo aquí metido y que algo y a quien y van y le preguntan al cura y el cura no escucha ese demonio ese es el hereje entonces explíqueme esto que dice aquí cura pastor evangélico no sé quién más venga explíqueme qué dice esto y como el otro tampoco había leído la biblia es que esto es una bola de nieve muy difícil de detener entonces empieza a mirar sí pero venga yo no entiendo esto de eso es como raro no es que eso no es así es que eso era un misterio y empiezan a unas justificaciones y escriben unas justificaciones por favor lea antes de escribir miren no haga el oso de escribir sólo porque si es que jesús estuvo en el tíbet es que jesús es el un extraterrestre un alienígena a ver sálgase del contexto de la ficción y métase exclusivamente en lo que dice la biblia no le busque explicaciones porque no las hay y para ello es este programa comenzamos por el principio vuelvo y lo reitero el negocio de la iglesia el negocio de la iglesia ya vimos cómo se creó el negocio de la iglesia tanto en el en el antiguo testamento que vamos a seguir con el antiguo testamento en enero como el nuevo testamento en román con constantino cómo se crea en egipto el monoteísmo y cómo se empieza a fundar la religión en el medio oriente a través de las matanzas de josué para quedar con el dominio de todo el comercio del mediterráneo porque era eso y es todavía lo que se vive hoy en día todavía se vive la guerra santa que es la yihad y allá está la charia las leyes mosaicas las leyes de moisés por eso todavía matan a las mujeres a piedra porque tuvieron deseos de sexo y tuvieron sexo entonces los matan a piedra lo que pasó hace muy pocos años con ese grupo violentísimo en siria pues es lo mismo que hacía josué coja la biblia lea las matanzas de josué cojan los periódicos y miren las matanzas que pasaban en siria por imponer ese concepto radical la misma vaina eso fue lo que hizo los que seguían el antiguo testamento los romanos hicieron exactamente la misma barbaridad y bestialidad crearon otro grupo de matones asesinos quienes fueron quienes las cruzadas los caballeros templarios una parranda de asesinos y de criminales igual que los que trajo cristóbal colón a suramérica igual lo hicieron en colombia igual lo hicieron en méxico en guatemala en ecuador en perú en bolivia igual y tico al que no se convertía lo mataban así de simple después llegaron con la famosa inquisición con la esclavitud la misma cosa porque nació la santería porque era la religión lukumi es la religión del pueblo yoruba en áfrica y fueron y trajeron a toda esta gente a la fuerza encadenados los barcos negreros como esclavos y que hicieron los evangelizadores o usted se convierte a dios lo matamos y entonces pues los afrodescendientes no se convertían a dios y los mataban y los indios que no se convertían a dios los mataban entonces sucede que el pueblo yoruba muy inteligente más inteligente convirtió a los santos de la iglesia católica en los orichas por eso nace la santería no es la oración de los santos de la religión católica de hecho el santero que se respete debe hacerle honor a los orichas y no a lo que representan los santos ahí se produce el sincretismo o sea en otras palabras vulgares les hicieron pistola a los evangelizadores y dibujaron los orichas en los santos que representaba la iglesia católica entonces toda esa parrandada de brutos miraban a los esclavos rezándole a los santos uy tan devotos que son si como no pero estaban rezando a los orichas pero eso fue lo que hizo la iglesia cual respeto para eso comencemos por el principio que es un opositor quien es el opositor quien le hace la oposición a la iglesia bueno un tipo como yo que no come cuento que no le come carreta que no acepta esas cosas porque uno piensa usa la lógica la razón sobre la fe el opositor es satanás entonces uno puede decir uy eso es que usted es satanás claro claro que si practico el satanismo y que es el satanismo la oposición a la iglesia mire hay una cantidad de personas que escriben una cantidad de bestialidades en facebook sobre satanás que es no se que que es el diablo que es y se cuando porque no tienen ni cinco de idea de lo que están hablando y es lo que escucharon de los curas quien es satanás satanás es la oposición filosófica ideológica teológica y demonológica de un concepto del dogma eso es satanás satanás es el adversario que es un demonio el demonio es el portador de la luz su palabra que viene del griego demon o demon que significa portador de la luz quien es satanás satanás no es un ser otra vez venga usted escucha este programa tómese un tiempito y lea satanás no es un ser es una ideología es una filosofía es la oposición al credo es la oposición a la imposición del dogma es una forma de vida como el paganismo el pagano no es un ser el pagano es el campesino pero es la forma de ser del pagano que no acepta leyes es la anarquía del pensamiento entonces mucha gente sigue con el cuentecito que es que el satanismo que es satanás que es satán que viene del infierno que es del averno que no sé qué por favor antes de que haga esos comentarios tan equivocados investigue estudie la iglesia vende el virus claro la iglesia tiene que decir que todo lo que esté en oposición a ella es pecado la NASA dice lo mismo todos los que estén en oposición a la NASA y hablemos de extraterrestres y que existen extraterrestres y que no somos los únicos en el mundo pues la NASA sale a pelear pero por favor NASA ustedes mismos nos han permitido ver fotografías incalculables de la infinidad del cosmos con millones y millones de galaxias con millones y millones de planetas ahí está todavía impuesta la creencia de la iglesia de que somos únicos en el mundo por favor la NASA debe abrir la mente un poquito a la posibilidad a la probabilidad pero no puede negar detajo que no hay vida extraterrestre la panspermia inundó todo el universo de vida entonces donde vienen mis amigos de allá arriba y dicen mire todavía no es el momento pero llegará el momento en que la NASA por ser tan cerrada las opciones y muchísimos científicos estarán en la vergüenza cuando se descubran muchas cosas no faltan mucho tiempo esto está muy cercano entonces ¿qué pasa? que cuando me he dejado llevar por el fanatismo religioso tengo unos conceptos totalmente sesgados y equivocados de la realidad es el mismo concepto sobre la Virgen María la misma vaina se hace una declaración de la genealogía de José el esposo de María que descendió el rey David pues sí pero eso es lo más tonto y contradictorio de la Biblia y ahí nos cuentan José hijo de no sé quién hijo de si sé cuándo hijo de si sé cuándo hijo de David ¡ah! el descendiente de David Jesús hijo de David sí, en serio pero es que José no se acostó con María José no tiene velas en el entierro de ese embarazo de pronto el vecino el amigo o alguna otra persona pero José no entonces José no tiene conexión con Jesús de ninguna índole ¿cómo? ¿de dónde? nada ¿por qué no estuvo con ella? según la Biblia entonces ¿por qué lo nombran? ¿y por qué nombran la genealogía de Jesús y de José? ¿por qué? si no tiene nada que ver el caldo con los huevos a ver eso es como decirle al vecino que el descendiente del hijo de la vecina pues es del vecino y el vecino no tiene nada que ver ahí pero la gente no ve eso ¿no? ¿por qué? porque es el machismo es la acomodación pero lo desafío busquen toda la Biblia donde está la genealogía de María porque María no es más importante que José porque María fue la madre de Jesús ella tiene más poder tiene más validez tiene más representación José no hizo nada ¿dónde está la genealogía de María? ¿sí? ¿en serio? pues no existe iba a decir una grosería no existe ninguna genealogía de María o sea que hay una contradicción grandísima igual que con Satanás la iglesia vende a Satanás como el mal hay que combatir el mal hay que matar el mal la tentación hermano hay que sacar al diablo hermano pero no es posible ver a 50 100 personas todo el mundo ahí en una serie de convulsiones por favor porque estamos sacando a Satanás fuera Satanás fuera maldito la oscuridad sal de esta hermana sal de este hermano que se fue a acostar con la vecina no Satanás no tiene la culpa de eso y Satanás no existe mire la iglesia crea el demonio para combatirlo es el virus que la empresa que quiere vender antivirus tiene que crear para que le compren el antivirus entonces toda la historia de la iglesia es el combate de Dios contra el mal y crean a Satanás cierto la tentación pues que Satanás no obliga a nadie nunca obligó a nadie pues que este no es un ser es una filosofía de vida es una forma de pensar es una forma de actuar usando la estrategia ganando con el menor esfuerzo dejando de creer que todo es pecado si quiere tener sexo con 100 tenga con 500 es que nadie lo impide eso es el satanismo libertad y que pasa con Satanás si el Satanás fuera el enemigo tan arraigado de Dios póngale cuidado a esto la palabra Satanás o el término aparece en el antiguo testamento 19 veces únicamente un tipo tan peligroso un ser tan peligroso solo aparece 19 veces si señor pero lo peor es que esas 19 veces 14 veces aparece aparece en la historia más absurda que le pueden vender a un ser humano para que crea se someta mentalmente eso y la oración del yo pecador son las dos cosas que más lavan el cerebro de un ser humano y más les han lavado el cerebro de un ser humano y ustedes lo recuerdan ¿cuáles? la primera la historia del famoso Job ah pobrecito Job pues si en la historia de Job el paciente Job el señor me dio el señor me quitó gracias a Dios la competencia que hizo supuestamente Satanás con Dios y que Dios le dijo vaya coja de Job que tiene de todo pero no le vayas a tocar la vida colóquele todo enfermedades desgracias tragedias le quitó las mujeres le quitó los hijos lo llevó a la ruina y todo era para que Job supuestamente maldijera a Dios y Dios le dijo no ese nunca va a decir nada él acepta con resignación su miseria pruébelo todo lo que quiera 14 veces se pronuncia la palabra Satanás en la historia de Job pero pero porque es esa historia porque eso es una parte del lavado cerebral donde le dicen a usted que usted tiene que tener la resignación hermano hermana que sientes aquí el poder de Dios debes de ser como Job el santo Job debes llevar con resignación que tu marido tenga otra debes llevar con resignación que te estés muriendo de hambre debes tener paciencia porque tienes una enfermedad y no hay EPS que te trate Dios te dará más pero tráeme el diezmo hermana hermano debes tener la paciencia del santo Job que aceptó con amor a Jehová todas las imposiciones de Satanás y parece que tuvieran estreñimiento pero así es la historia de Job es para que usted sea un resignado un miserable entonces al final viene el premio y entonces ya cuando el diablo se sintió peinado es que está de moda el cuento de que lo peinaron y la peinaron y no sé qué pues házmoslo unido cuando el diablo se sintió peinado entonces llegó Dios y le dijo a Job aquí tienes todos los premios es un manejo de la psiquis y la gente no se va a dar cuenta del sufrimiento y que está comiendo cuac cuac me encanta la telepatía gracias porque no tengo que expresarlo pero si dice no pues si con resignación yo le aguanto a Dios que voy a perder mis piernas pues si Dios lo quiere así será no yo le aguanto a Dios todo lo que Dios me mande yo lo acepto con resignación que se me cayó el trasero por la mala cirugía es porque Dios así lo quiso por favor yo sé que Dios me va a dar el premio me va a colocar un trasero mejor van a inventarse una prótesis exclusivamente para mí para que mi novio se sienta feliz de verme un trasero como él quiere ajá esa es la mente de Job voy a esperar un premio de Dios pero como Dios no existe y no hay una sola persona en este mundo ni el pobre Lázaro ni Job que puedan realmente decir no existe una sola persona en este mundo que esté sufriendo y que la iglesia haya hecho por ella ni Dios porque no existe el que se levanta de la miseria es porque tiene peloticas para levantarse la miseria entonces Satanás es pronunciado 14 veces en Job en el lavado del cerebro de Job y 5 veces en el resto de toda la Biblia ese es el gran enemigo pues a ver ahí es donde uno se queda pensando y fuera de eso pues vienen los comentarios es que Satanás también lo creó Dios es el ángel caído no venga a meter aquí un cuento con otro no es que Lucifer también a ver Lucifer es una cosa y Satanás es una filosofía Lucifer es un actor de la filosofía del satanismo quien es Lucifer Lucifer no es el lucero de la mañana que cayó del cielo eso es pura carreta porque ya lo vimos en otro programa que eso hace alusión a Sion nada tiene que ver el canto con los huevos Lucifer es el promotor de la filosofía del satanismo eso es Lucifer el portador de la luz igual que los demonios y quien es Lucifer Lucifer es cada ser hombre o mujer que se libera del dogma de la fe por eso Lucifer la palabra el nombre Lucifer no aparece en toda la Biblia ni una sola vez Lucifer es la libertad cuando usted es libre es Lucifer brilla cuando usted es libre es un demonio que porta la luz solo son adjetivos pero la esencia filosófica es interna así que para muchos oyentes el cuento de su comentario de Satán que es el adversario la contraparte la oposición y Satanás Satanás no es una persona de inventarse historias y de seguir hablando de muchas cosas si usted escucha este programa es porque quiere investigar quiere contradecirme claro pero contradígame con cosas reales no con supuestos pues investigue lea la Biblia yo la he leído 20 veces escribí un libro que se llama mentiras de la Biblia de casi mil páginas gasté 16 años escribiendo ese libro y no solo la Biblia sino todos los libros que están relacionados con la Biblia todo lo que pasó con el pueblo sumerio todo lo que pasó con la leyenda del Mahabharata de la India donde sacaron la gran mayoría de historias todo lo que es la historia del Chan Chan en Sudamérica y el libro que usted no quiso leer en quinto de bachillerato porque le dio pereza y estaba harto hace muchos años los profesores le decían a los alumnos hay que leer el libro del Popol Vuh para mirar la historia la leyenda del Kiché es otro génesis diferente al de la Biblia hay que leer hay que investigar esto no es tan fácil esto no es abrir un micrófono y venir a hablar de esto pues porque me lo inventé ayer hay que leer de lo contrario pues va a terminar uno embarrándola haciendo comentarios que después queda uno es en ridículo entonces Satanás no lo presentan en la Biblia sino cinco veces catorce veces es en Job que es un lado de cerebro y ya no cree que si fuera el enemigo acérrimo pues estaría en todas partes se hablaría más de él ok eso es referente con Satanás Lucifer es aquel que practica el satanismo el satanismo es la filosofía de vida es saber hacer cosas con la mente portentos claro también fenómenos paranormales clarividencia premonición desdoblamiento proyección alteración de muchas cosas porque se liberó y saca el poder que hay adentro y no es algo que haga una sola persona todo el mundo tiene el poder es tan difícil hacerle ver a la gente que usted tiene unos poderes súper mega poderosos y que puede hacer todo lo que quiera absolutamente todo si también puede conquistar la mujer que quiera todas las mujeres se pueden conquistar a ver todas venga mire uno puede conquistar la mejor la mujer que uno quiera y una mujer puede conquistar el hombre que se le dé la gana o yo el asunto es conocer el arte de conquistar así de simple que usted puede tener toda la plata que quiera absolutamente toda y no tiene que vender el alma porque el alma nunca se vende pero usted puede tener toda la plata que se le dé la física gana usted puede tener todo lo que quiera de este mundo dentro de usted hay un genio más poderoso mejor dicho dentro de usted está la mamá y el papá de los genios y el de la lámpara de la vida no era el nietecito para el que usted tiene en su mente al que le puede pedir todos los deseos todos sin límite lo que usted quiera el problema cuál es que cuando usted aprende a conocer ese genio entonces usted va a decir para qué quiero plata si tengo mucha plata voy a ser infeliz entonces solamente voy a tener lo que necesito para vivir bien pero me voy a dar gusto no voy a tener a tener cualquier carrito hay chichipato no voy a tener mi deportivo y voy a disfrutar mi deportivo ah bueno voy a tener el mejor televisor voy a tener la mejor casa voy a tener la mejor ropa porque yo ya sé que esto no existe y que algún día tengo que dejarlo entonces esclavizar con la plata con mujeres y hombres entonces la mujer puede tener todos los hombres que quiera pero después de que ha tenido 100, 150 la misma vaina y ninguno está ahí estable pues quiere buscar uno solo con el que esté estable el hombre que ha tenido 500 mujeres va a querer tener una sola con la que esté estable porque conoce el poder y sabe usarlo entonces esta parte Satanás representa la libertad del alma la libertad del espíritu Lucifer representa cada persona que se sale tanto hombre como mujer que se sale de de ese sometimiento todo lo que dice la Biblia referente a Satanás y que Satanás y su actividad en el paraíso quien es Satanás la serpiente pues la serpiente es un ser supremamente sabio a ver si yo le digo a usted venga usted que hace de empleaducho de un tipo que tiene una empresa y usted es el obrero usted es el vendedor usted es el que trabaja usted es el que le produce a ese tipo 30 millones mensuales y él le paga uno venga amigo mío usted tiene capacidad de ser su propio empresario salgase de ahí y monte su negocio le estoy haciendo un mal acaso la serpiente dijo mentiras ya lo vimos en el génesis en el inicio de este programa no el mismo Dios lo reconoció después ahora que no alargue su mano y también coma el árbol que está en el paraíso y sea uno como nosotros si viva para siempre la serpiente le dijo la verdad pero como usted le tienen que envolver el cerebro y usted se dejó envolver el cerebro usted aceptó al pobre jovo usted consideró a satanás como un macho cabrillo con ojos ardientes lleno de poderes macabros y destructivos eso fue lo que le vendieron y usted considera eso pero cuando usted va y se masturba por otra persona entonces por la mañana va a decir ay no que pecado mire yo hice esto eso fue la tentación de satanás el diablo se me metió en serio no si usted lo hizo fue porque usted quiso hacerlo si usted señora fue y se acostó con el vecino con el amigo con el médico con el de no sé dónde con el de sí sé cuándo en una aventurilla de cinco minutos no le puede decir a satanás que satanás fue ni a lucifer que ellos fueron los que la tentaron hacerlo fue usted que quiso hacerlo nadie le puso un revólver para que lo haga fue porque usted quiso hacerlo pero hoy vemos como en las noticias los curas pedófilos que violan niños de cinco años dañándoles el reto para toda la vida la misma iglesia sale a decir que es la tentación de satanás que fue satanás el que les entró a los curas para que violaran los niños en serio si claro porque es que satanás se convirtió en el agua sucia para echar para culpar de las acciones de los hombres es donde uno tiene que lavarse las manos es el trapero de la casa satanás satanás se convirtió para la iglesia y para todo el mundo en el chivo expiatorio a él hay que culpar esa satanás al que yo tengo que decirle a mi esposa así mamita deje embarazada a la otra porque es que tengo una tentación se me metió el diablo y esa es la justificación y eso es lo que vendió la iglesia y ella misma lo aplica por eso el papa hace misas para liberar el mal de la iglesia porque el mal entró a la iglesia el diablo hermanos entró a la iglesia y está corrompiendo a todos los curas para que sean violadores bueno no son todos se salvan muy poquitos es lo mismo que pasó con las monjas del convento de Lundun o Lundun como se quiera pronunciarlo cuando 150 monjas desesperadas de sexo empezaron a tener una orgía la cosa más tenaz y entonces los inquisidores dijeron que era Satanás y en la corte la legión de Satanás y la legión de demonios que había llegado al convento ya habían empezado los demonios a tener sexo con todas las monjitas entre los 14 y los 20 años neurosis colectiva como decía Freud eso es la religión una neurosis colectiva entonces culpamos a Satanás de lo que hacemos pero no hay tal Satanás no es un ser Satanás es una filosofía quiero dejar eso claro bueno ahora viene la otra parte estamos a punto de celebrar la Navidad y hice unos comentarios de la Inmaculada Concepción donde la Iglesia dice textualmente que la Virgen María era virgen antes y después antes de que bueno antes de quedar embarazada quedando embarazada y después del parto seguía siendo virgen para constatar la virginidad de una mujer no es tan fácil conozco mujeres y conozco hombres y tal vez vayan a incomodarse con mi comentario hay muchísimos métodos tienen las mujeres que no los voy a hacer públicos para hacerle creer a un hombre que son vírgenes muchísimos hay Jimen elástico ahora el himen elástico se rompe cuando hay un parto obligatoriamente o sea que no puede venga referente con el tema es que me escriben unas personas es que a mí me enseñaron en la religión que no se trataba de la virginidad física sino la virginidad espiritual a ver cuál es la famosa virginidad espiritual alguien que me aclare alguien que escriba en Facebook alguien que diga cuál es qué es de dónde viene cómo se denomina cómo se prueba qué está hablando cuál virginidad espiritual a ver dejen de inventarse un poco de historias para justificar un engaño no existe ninguna virginidad espiritual porque es que el himen no es de los espíritus es de los cuerpos es una telita que está protegiendo el útero desde el embarazo no más y ha sido una característica del machismo la palabra virgen aparecen 51 versículos en la biblia desde el antiguo testamento sólo 51 veces y hace relación exactamente al himen a ninguna virginidad espiritual ni nada y ninguna de las 51 veces que aparece la palabra virgen en los 51 versículos en la biblia ninguno de ellos hace relación a la virgen maría porque es que ya no la conocieron ni tampoco a Jesús porque no lo conocieron o sea todo eso no es más que una mentira y un engaño para comprobar la virginidad que decían en la biblia antiguamente en el génesis en el deuteronomio usted recuerda cuando nosotros leíamos esa parte del deuteronomio ¿no? sobre la virginidad pues la cantidad de cosas tan tenaces que hay ¿no? si un hombre encuentra a una mujer y no la ha hallado virgen ¿qué hacen? pues que la sacan la llevan y la matan a piedra ¿por qué? porque allá se hablaba de la virginidad del himen y cuando el hombre quería saber cómo era la virginidad pues tenía la mujer que manchar la cama dejarla untada de sangre para que el tipo dijera oh sí le dio hemorragia soy un gran macho eso le gusta a todos los hombres ¿no? después de esposar a una mujer ver que la cama me queda manchada de sangre da placer oh le quité la virginidad fui su primer hombre me recordará por el resto de la vida sí pero no por eso entonces en ningún momento ya en el Nuevo Testamento pues Mateo es el que habla de la virgen ok ¿cómo diablos sabía los que escribieron esa vaina que María era virgen? ¿cómo lo probaron? ¿quién les dijo que José no había tenido sexo con ella? eso es el equivalente a la historia de David ¿no? que ya siendo David viejo y le ponían cobijas y no podía entrar en calor el primer principio de la pedofilia lo dice la Biblia ya vamos a llegar a eso también entonces sucede que decidieron traerle a una muchachita una niña muy joven y hermosa a David para que se acostara con él y le diera calorcito entonces eso si hacen aclaraciones era una niña muy bonita muy hermosa niña ni jovencita ni muchacha niña y que era muy bonita muy hermosa y que se acostaba con David para darle calor y al final agregado el pedacito de este es agregado pero el rey no la conoció o sea en otras palabras no se acostó con ella no tuvo sexo con ella pero dormía todas las noches con ella tenía que ir la niña acostarse voltearse arruncharse para darle calorcito al rey David si como no convencidos en serio eso es como la noche que se acostó Jonathan con David y el alma de Jonathan se unió con la de David y a ver lo dibujamos le hacemos muñequitos le colocamos plastilina no sé a ver dejemos el engaño a un lado nadie tenía formas de probar que la Virgen María o que María la mamá de Jesús era Virgen como esa es la historia y ahora como se define después del parto que seguía siendo Virgen pero en los apóstoles y en los hechos de los apóstoles hablan que después José 5 la conoció y tuvo hijos e hijas arreglan todo muy chévere eso está como la historia de el primero de Samuel donde mire busque la Biblia primero de Samuel versículo 21 vamos a hablar y se lo voy a decir así textualmente dice primero de Samuel capítulo 1 versículo 21 y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová a ver explique defina es la única visita que hace Jehová el resto lo manda a los angelitos y al Espíritu Santo defina visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas de ahí es donde viene el cuento de que la abuela de María es Santa Ana la oración la oración de Ana de bienaventuranzas a Jehová es el pedazo que le cortaron para ponérselo a María ¿qué ocurre? María no tiene genealogía en la Biblia nadie sabe de dónde salió ni de dónde era ni qué eran sus papás ni de quién era hija nada porque era mujer fue concebida supuestamente por el Espíritu Santo pero aquí hay unas equivocaciones garrafales en la Biblia que la gente no ve a María no se le apareció ningún ángel al que se le apareció el ángel fue a José a decirle aguante ese hermanito que es que su mujer está embarazada del otro así sea el Espíritu Santo ella concebirá de dar a luz un hijo que es Jesús así que aguante ese hijo se dijo bueno está bien porque qué hacemos José como que era medio bobito ¿a quién se le apareció el ángel? la enunciación eso fue a la prima pero según Mateo y Lucas que son los únicos que hablan del tema el ángel del Señor se le apareció fue a José no a María entonces todo eso es un enredo ¿para qué? para que usted se confunda bien lo dicen que la gente antes de un programa como estos cuando leía la Biblia se volvía loca porque no entendía ni un carajo esto es muy difícil para poder llegar a este punto de mi vida y de poder hablar así sueltamente de la Biblia tuve que leerla muchas veces pero toda esa experiencia es la que le transmito y por eso le pongo a esto cierta jocosidad y le coloco tantos tintes al programa porque no es fácil no es fácil coger a una señora de 75 años que está escuchando el programa que toda la vida fue devota de Dios y cuando uno le dice y que estudió con las monjas si se da cuenta que los colegios más caros son los colegios de las monjas por ejemplo para las niñas los colegios de los curas son recarísimos tiene un negocio tan bien montado entonces esa mujer pues como así que María no existe no puede ser si yo me he dedicado al marianismo toda la vida tengo en mi casa 20 imágenes de la Virgen Santísima y como me va a decir que no pues no no existe ninguna Virgen ni la Virgen de Chiquinquirá ni de la Candelaria ni de la Guadalupe ni la Virgen María ni la Virgen Santísima no existen millones de vírgenes mujeres humanas que todavía no han conocido un hombre o no han tenido sexo pero de las demás no y las 11 mil vírgenes del cielo no es a ver las 11 mil vírgenes del cielo es el premio con el que le venden la idea a muchos hombres como pasa por allá en el Medio Oriente cuando usted se muera se va a ir al cielo y ella va a tener doncellas solo para usted ah bueno si es así venga yo me inmolo y hago una explosión y me voy para el cielo mmm estoy convencido en el cielo no hay mujeres ni hay hombres ni siquiera existe el cielo pues no la Virgen no existió que pena con muchos creyentes del marianismo y que dicen que ven a la Virgen chillar y ven a la Virgen llorar y que se les apareció a la Virgen en el pedacito de pan y se apareció la Virgen en no sé dónde y que llora lágrimas de sangre eso es un viejo truco ese que la Virgen la estatua sangra eso es un truco de dos químicos se aplicaban los dos químicos y se coloca en un ambiente donde la temperatura tiene que aumentar y el vapor cuando empieza a acumularse mucha gente como en una iglesia el aumento de la temperatura produce una reacción química y al producir una reacción química todos los que están ahí sentados empiezan a ver que en el ojo de la Virgen está apareciendo un puntico rojo la Virgen está llorando la Virgen está llorando sangre ay Dios mío señor que milagro la Virgen está llorando claro y empieza a emanar el líquido y por la ley de la gravedad desciende como una lágrima entonces toda la gente pues en ese momento no pues si la Virgen está llorando sangre venga porque la Virgen no llora otra cosa porque no no voy a decirlo pero bueno si más o menos eso también porque no hace lágrimas de diamantes o lágrimas de oro o lágrimas cualquier otra cosa pero es que lágrimas de sangre porque es muy impresionante no es impactante eso llama la atención eso lava el cerebro eso llena las arcas de los curas eso está como el padre Pío el que hacía la levitación búsquelo en internet y entonces todo el mundo estaba allá en la iglesia y el tipo llegaba y se iba a abrir el cajón ese de la de la eucaristía a sacar el cáliz y todo eso y entonces la gente estaba ahí mirándolo y el cura iba levantaba los brazos y todo en silencio y allá tocando el órgano y de pronto veían como el padre Pío que tenía los estigmas en las manos era un ladrón la cosa más tenaz estafador los estigmas de Cristo en las manos y le sangraban las manos y toda esa bobada todo eso fue un truco y entonces el tipo estaba ya parado de espalda dándole la espalda al pueblo y el pueblo estaba mirando que el padre Pío llegaba ya al atrio bueno al sitio a ese y se empezaba a levitar y flotaba cogía con su mano levitando en el aire y la sotana en el aire moviéndose abría sacaba el cáliz y llegaba y volvía a bajar daba la vuelta y venía a hacer la ofrenda pues todo el mundo salió ese día a la iglesia a contar que el cura levitaba y que tenía los estigmas de Cristo en las manos sino pues a los ocho días usted se imagina la cantidad de pueblo tan tenaz allá a ver si el tipo flotaba y la plata que recibió la iglesia entonces él dijo que él solamente podía hacer ese don cuando el espíritu le avisaba que no era algo que dependiera de él sino del poder del Dios pero que en cualquier momento ocurriría y entonces la gente entraba a la iglesia y sentía un aroma a flores venga a ver todo eso no es más que trucos manejo bueno más adelante ocurrió un ilusionista hizo exactamente el mismo truco la levitación el truco es lo más tonto de este mundo mire les lo voy a enseñar rápidamente usted busca que la gente esté atrás de usted unos metros atrás ok va a buscar una tabla que va a pegar en la pared pero la tabla por el borde debe tener exactamente el mismo color de la pared y va a colocar las luces de la forma que sean un poquito oscuras que no se resalte va a tener un peldaño pegado a la pared ok número 2 sus zapatos deben tener velcro o cualquier tipo de ajuste para que cuando usted pegue los zapatos los zapatos queden pegados ok perfecto ya está entendiendo cómo es que funciona esa vaina la parte del pantalón o en el caso de la sotana pues no tenía pantalones lo que se hace es que debe tener una apertura al frente suyo cuando usted llegó al frente de la pared sacó el pie del zapato el zapato sigue pegado al otro zapato la gente boba que está allá atrás está viendo dos zapatos ojo usted colocó el pie encima del peldaño y suavemente hace fuerza sobre el pie y empieza a subir los dos zapatos y con la práctica lo puede hacer sin tenerse pero los que están atrás de usted y con el ambiente medio lúgubre están mirando como los dos zapatos se despegan del suelo y como su cuerpo está tapando el peldaño pues no lo ven nunca van a ver el peldaño porque porque cuando usted va hacia el frente está tapando el peldaño con su cuerpo cuando usted se está devolviendo está tapando el peldaño con su cuerpo y nadie vio nada pero si están creyendo que usted le evitó por el poder de Dios eso es como un video que hay de la hostia que está flotando en el aire yo también tengo el aparatico ese me lo regalaron más bonito es un mundo mucha gente lo conoció en la oficina en la 85 un mundo que levita porque ya es un aparato eléctrico de campos gravitacionales es lo mismo que hacía el cura con la hostia que levita pues así está todo no, la Virgen María no, lamentablemente no existió y lo que habla la Biblia de María no es más que minimizar a las mujeres de María no se habló del poder de una mujer que parió o dio a luz a alguien supuestamente importante no, se habla de la historia de José en ninguna parte de la Biblia antigua o del Antiguo Testamento se hizo alusión a ella ni muchísimas porque todo eso fue un invento se llamó marianismo y era la forma de relimir a la mujer después de todo el palo que le dio Dios a las mujeres en el Antiguo Testamento pues las mujeres nunca estudiaron nunca vieron pues las mujeres siempre estuvieron relegadas a la casa a ser sirvientas del marido a no tener derecho a pensar a no tener derecho a nada pues cuánto hace que una mujer pueda votar en Colombia por ejemplo de los años 50 50 años 60 años si en serio eso es todo y de ahí para atrás que todo eso es una cantidad de equivocaciones no voy a meterme todavía con los evangelios llegaremos a los evangelios porque eso tiene una cantidad de contradicciones supremamente interesantes pero no ahorita ahorita era solo por la navidad no ni la virgen maría ni Jesús ni José ni el pesebre ya saben todo eso nació con los concilios ecuménicos nació con Constantino nació en Roma por algo en Roma está el Vaticano la cristianización del mundo y la platica del mundo se va para el estado más pequeño del mundo y el más rico de todo el planeta ningún país del mundo puede competir con la riqueza que tiene el Vaticano que es un estado muy pequeño ninguno pero bueno aquí vamos despacito pasando las hojas de la historia mentiras de la Biblia en sí la Biblia es una sola mentira para todos los que escuchan el programa y que se les separan de las pestañas simplemente miren despierte no le estoy diciendo nada que su yo interior no percibiera mis amigas las monjitas que escuchan este programa que están todas ni para qué les cuento una de ellas es la que me escribe están supremamente consternadas con todo lo que yo digo pero no saben qué hacer si hacer oraciones para la liberación de mi espíritu ya que debo tener alguna mano de demonios la cosa más tenaz o para que ellas puedan tener paz en el alma y comprender lo que leen empezaron a leer la Biblia y no saben qué hacer y con las personas que han hablado entra en confusión porque tratan de lavarles el cerebro diciéndoles que eso tiene otra explicación histórica que la Biblia hay que interpretarla que no se puede leer textualmente y entonces ellas empiezan a decir pero esperemos un momentico con todo lo que pasa con la iglesia todas las monjas que han abortado todas las monjas que prostituían niños todas las monjas que se robaban la plata a los viejitos toda esa cantidad de monjas que tienen una vida toda doble toda extraña entonces empiezan a entrar en conflicto y no saben qué hacer pero terminarán renunciando a esa vaina pero por favor cóbrele a la iglesia cesantías prestaciones pensiones ya lo dijo el congreso creo que una tutela de una persona que le trabajó en la iglesia mucho tiempo en la iglesia dijo hija mía Dios te pague por tus servicios pues no fue y demandó por su pensión vacaciones cesantías intereses a las cesantías por absolutamente todo y llegó la corte y le dijo sí señor usted tiene toda la razón podrá ser la iglesia pero tiene que pagarle ah bueno para leer una cantidad de platica y llega feliz y eso abrió la puerta para que mucha gente que le trabajaba a la iglesia gratis incluyendo las monjas incluyendo los curas pues pueden ir y demandar por sus derechos sociales fundamentales también pues a ver monjitas la vida es para vivirla no para estar allá lea la biblia pero léala entérese de su propia verdad y lo que hay en el espíritu de su interior un abrazo para todo el mundo nos vemos chao no para estar allá no para estar allá en el espíritu no para estar allá no para estar allá los precios no para estar allá con mucha gente pues no para estar allá en el espíritu pero ya